Bueno, el equipo está bien, el equipo está bien con los problemas normales de la lesión de Rufo, la lesión de Iñaki, alguna sobrecarga en algún jugador, como es el caso de Romaino Víctor y algún proceso catarral que es propio de esta época. ¿A nivel mental, cómo ha sentado ese empate en casa, el equipo no se termina de encontrar el reloj mediano como...? Pues mira, a nivel mental, los dos o tres primeros días, yo muy jodido, muy jodido, creo que hicimos todo lo que debíamos hacer para haber ganado el partido, seguramente no fue el partido más brillante o en el que estuvimos más fluidos en cuanto a velocidad en los últimos metros, pero creo que estuvimos casi todo el partido jugando en campo contrario y con la idea siempre de poder hacer el gol, seguramente el penalti no se hubiese cambiado el pensamiento del Luis Samuel Pro, pero entiendo que para ganar los partidos tienen que afrontarlo como lo hicimos, siempre con el ánimo de atacar, de atacar y de atacar. A nivel mental, cuando pasan 24-48 horas ya empiezas a pensar en el siguiente partido y ahora aunque no centra ese partido con el Áviles, es un rival complicado, un rival que está en buena dinámica, que hace las cosas bien y que entiendo que es un equipo que al final va a estar arriba. Quitando campos o situaciones, además, ¿puede ser quizás la ola o una de las salidas más difíciles de la temporada? Sí, seguramente, seguramente. Por el equipo que es, por el momento en el que están, porque en casa es un equipo que es muy fuerte, que lo está demostrando que es muy fuerte y que seguramente no va a poner las cosas complicadas, pero que entiendo que si nosotros estamos en nuestra mejor versión somos el rival más complicado para cualquier local. También es cierto que es un equipo que propone y eso no le viene mal también a Pontevedra, ¿no? A vosotros os gusta que... Sí, yo creo que al final va a ser un partido que va a tener momentos para los dos equipos, un partido abierto, un partido con dos equipos que tiene una propuesta ofensiva y que seguramente va a ser un partido muy entretenido para cualquiera de los espectadores que esté allí. ¿Te preocupa o le das vueltas al hecho de que los rivales os hayan enviado el truco del centro remate? Bueno, el otro día se vio bastante, además ahora no tenéis a Rufo. Bueno, evidentemente, cada vez que nos enfrentamos un equipo, el rival al que nos enfrentamos tiene un partido más donde poder fijarse en lo que somos realmente, ¿no? El hecho de que seamos un equipo que llega mucho por banda, que centra mucho, que es muy ofensiva y que, bueno, en sus últimos partidos, en estos dos últimos no, pero en los anteriores funcionaba de maravilla con Rufo y con Charles, pues, bueno, la pérdida de Rufo, evidentemente, nos ha hecho un poco de daño. Creo que al final, tanto en Adarbe como en Casa con el Abacarnero tuvimos opciones como por lo menos en Adarbe no haber perdido y haber ganado en Abacarnero, sin Rufo. Ganamos sin Rufo también a Toruso, pero sí que es cierto que, bueno, se nos complica un poco el hecho de ser lo que estábamos siendo de un equipo muy fuerte en área de arriba. Tienes que evolucionar un poco a lo mejor el juego, cambiar dinámica, no sé si a lo mejor volver a las otras otras pistas. Bueno, o la gente que está arriba tomar decisiones distintas, ¿no? Creo que echamos un juego, o yo, por lo menos he hecho un poco en falta a veces el uno contra uno de jugadores como Bryce o jugadores como Alberto, que tienen esa calidad para poder encararirse del contrario y a veces, bueno, se están dedicando, o yo, que estoy haciendo que se dediquen un poco más a jugar a pie, ¿no? Volveremos a jugar al espacio, volveremos a romper líneas en velocidad y, bueno, y cambiar la dinámica. Al final, lo que nos hace ser distintos es hacer gol. Nosotros cuando marcamos, el equipo es totalmente distinto. Es cierto que estos dos últimos partidos hemos estado un poco más atropellados, no sabemos si el caso es por la falta de Rufo o no, pero entiendo que seguimos haciendo muchas ocasiones que debemos estar mucho más acertados de cara a gol. Claro, y me imagino que seguiría siendo clave mantener la portería al cero, ¿no? Que es una dinámica que habéis conseguido un poco o menos... Sí, yo creo que hemos mejorado mucho en el aspecto defensivo. De hecho, nosotros cuando no ganábamos ni encajábamos los goles, si los analizábamos eran casi errores de bulto, ¿no? Cuando hemos dejado de dar esas facilidades o de conceder esas ocasiones, el equipo se muestra como un equipo completado para rivalse entre nosotros. Si no me equivoco, con Pernambacaneros es el único partido en el que no hemos marcado, por lo cual, cada vez que marquemos tendremos muchísimas opciones de ganar el partido. En este sentido, bueno, no sé si te planteas un poco de verdad darle minutos a Samu para a lo mejor poner ales un poquito más arriba, ganar diversidad, ganar una pieza más ahí. Pues es probable, no lo sé. Sí que tengo claro lo que voy a hacer, ¿no? Hay que dar una vuelta a todos. Cuando vienen dos partidos y no consigues victoria, tienes que, como digo, yo muevo siempre la caja, ¿no? Hacer un poquito de ruido para que todos se espabilemos, ¿no? En ese sentido, algún cambio puede ser que haya, pero evidentemente no voy a hacer para eso. ¿Cómo ves a Javi Rey, que ha tenido peso en los últimos partidos? ¿Cómo está algún nivel? Mira, Javi Rey es titular. Javi Rey para mí es un jugador importantísimo. De hecho, he estado hablando esta mañana con él porque lo que no quiero es que baje nunca la cabeza porque el titular lo que pasa es que está jugando Miguel. Yo me estoy decidiendo por jugar con un hombre que me dé equilibrio y me dé salida de balón. Javi, por un motivo, será del equipo y entró Miguel. Es injusto que no juegue Javi, pero también sería injusto ahora mismo que quitará a Miguel para utilizar a Javi. Entonces, yo creo que ellos tienen que esperar y que cuando le toque jugar a cada uno de ellos, pues luego que lo aproveche como lo hizo Javi en el fin de temporada y que lo aproveche como lo ha hecho Miguel en el resto. Creo que los dos han cumplido perfectamente y sin una posición estoy tranquilo en el equipo.